La palabra, la escritura Vamos a abrir en el libro del evangelista Marcos Segundo libro del Nuevo Testamento El Evangelio de San Marcos Nuestro hermano evangelista Marcos Capítulo 16, versículo 9 Ahora que se han gozado que Han danzado algunos, han gritado Han cantado, han sentido a Dios Ojalá que estén contentos todavía después de escuchar la palabra Para llamar la atención, para traerlo al enfoque De la palabra que Dios me ha dado para esta noche Para que usted que está aquí en este santuario Y usted que está viendo a través de televisión Entienda lo que el Espíritu de Dios nos quiere dar en este tiempo presente Y le puse al tema del mensaje que me ha dado Dios Las siete condiciones destructivas Siete condiciones destructivas Bajamos nuestras cabezas y vamos a hablar al Señor Por un momento Padre te doy muchas gracias Por la oportunidad que tú me otorgas De poder predicar tu palabra Por estar aquí en este santuario En la expectativa de que tú te vas a seguir manifestando Pidiéndote ahora que toque mis labios Con la fresca unción del Espíritu Santo Y a la misma vez unge los oídos de cada oyente Y Padre con mucho cuidado te damos a ti Solamente a ti Toda la gloria y toda la honra Señor Magnificamos tu nombre Exaltamos tu nombre Padre Te bendecimos Te pido en tu misericordia Que me uses como un instrumento Como herramienta Para poder ser canal de bendición Y como transmisor Traer palabra al pueblo Que tú me has dado en esta noche Y te damos toda la gloria Y toda la honra Y el pueblo de Dios dice amén Y amén Tome su asiento por favor Por lo general cuando el predicador Presenta la palabra de Dios Lo presenta en dos formas Lo presenta en forma temática O en forma expositiva Y a través de los años La mayoría de los mensajes Que Dios me ha dado como evangelista Han sido tipo temático De la misma manera en esta noche Hacemos el tema Las siete condiciones destructivas Y sin mayor preámbulo Quiero entrar directamente A lo que Dios compartió conmigo María Magdalena dice la Biblia Tenía siete demonios Y el Señor echó fuera los demonios Y yo creo con todo mi corazón Y estoy convencido Que en el tiempo que vivimos Hay siete condiciones Predisposiciones Siete situaciones Que desafortunadamente Llevan a la destrucción Al cristiano Y a millones de personas Que viven particularmente En Estados Unidos Primera condición destructiva Incredulidad La Biblia dice claramente Que sin fe es imposible Agradar a Dios La fe Necesaria para poder subsistir Para poder sobrevivir Para poder servir a Dios Sin fe se hunde usted Se estanca Se muere espiritualmente La fe Escuche bien Alimenta el corazón Del cristiano Voy a repetir eso La fe Alimenta el corazón Del cristiano Me parece que no me equivoco Si digo en esta noche Que en Estados Unidos Hoy 1994 Estamos sufriendo Una escasez de fe No hay mucha fe En América Hubo un tiempo Cuando había fe La iglesia primitiva Tenía fe Hubieron épocas En la historia Eclesiástica Donde hubo fe Pero lamentablemente A pesar de que Algunos puedan diferir Conmigo Creo que hay Una escasez de fe Especialmente en América Y hace falta Que volvamos a creer en Dios Es la fe lo necesario Para que Dios Se mueva en nuestras vidas Sin fe Dice la Biblia Es imposible Agradar a Dios Tú que estás aquí En esta noche Y tú que ves A través de televisión Necesitas tener fe Para poder servir a Dios Yo creo que No hay mucha fe Y por eso Dios No está haciendo cosas La Biblia dice Que Él es el mismo Ayer, hoy Por todos los siglos Él no ha cambiado Él está en el negocio De seguir sanando De seguir salvando De seguir libertando De seguir quebrantando Las cadenas del diablo Y solamente necesitamos Fe Para que Dios Accione las cosas En nuestra vida Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios La fe sostiene La fe levanta Que es fe Sencillamente Creer en Dios A través de los años He visitado Muchas iglesias Que carecen de fe Cristianos Que a usted Se les nota En la cara Hasta en El reflejo De la frente Que no tienen Fe en Dios Hay algunos Que entran Por las puertas Del templo Con una cara Que parece Que entraron Al cementerio O a un velorio Y usted nota Que no tienen La fe Que tienen Los cristianos Verdaderos Victoriosos En el Señor Jesucristo Se acuerda Usted lo que dijo El salmista David En el Salmo 122 Yo me alegre Con los que me dijeron A la casa De Jehová Iremos Cuando usted Venga a la iglesia No venga Con la cara Larga Como un chicle Masticado Venga a la iglesia Contento Feliz Y alegre Para alabar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Si le va a dar Un aplauso De eso Lo habían dado No le de nada Al Señor Gloria a Dios A su nombre La incredulidad Destruye Desparpaja Hace añicos Te aparta De Dios Eventualmente Te hace daño Por toda la eternidad Necesitas Tener fe En Dios En algún momento Se ha perdido La fe Se ha ido La fe El diablo Es un experto Un perito En la manipulación De arrancar La fe Del corazón Del cristiano Por diferentes Motivos O situaciones Hay gente Que pone fe En los hombres Y no ponen La fe En Dios América Hoy está viviendo Una crisis De que la mayoría De la gente Pone fe En los políticos En los economistas En los gobernantes Ahora Que acabamos De terminar Gracias a Dios De las elecciones De congreso La mayoría De la nación Se volteó A favor De los republicanos Los conservadores Y ahora hay millones Que dicen Ahora si Ponemos la fe En los republicanos Para ver si las cosas Van a cambiar El presidente El presidente Clinton No le quedó Otra alternativa Que bregar Con gente Como Newt Gingrich Del estado De Georgia Y como Bob Dole Bill Que es Ahora el jefe Mayoritario Del senado De Estados Unidos Y ahora Y ahora vemos Como la gente Siempre ha puesto La fe En los hombres Cuantos pusieron La fe En Clinton Y lo llevaron A la Casa Blanca Y se dieron cuenta Después de dos años De presidente Que le ha fallado Casi en 100% En todo lo que prometió Y antes de Clinton Pusieron la fe En Bush O en Reagan Y la gente Siempre tiene La tendencia Lamentablemente Poner la fe En los hombres Poner la fe En los evangelistas Y cuando caen Caen 10 mil Con ellos Poner la fe En los pastores Y cuando caen Caen todas las congregaciones Con sus pastores Poner la fe En los profetas O en los maestros Y cuando las profecías No se cumplen Se caen con todas Las profecías falsas Pero yo le digo a usted Una cosa en esta noche Si América Y si los cristianos Sobre todo Aprendieran a poner su fe En el autor Y consumador De la vida En Jesucristo El Rey de Reyes Y el Señor de señores El nunca falla 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 ¡Oh gloria a Dios! Si usted pone la fe En Dios Nunca saldrá decepcionado Por eso América Vive bajo decepciones Siempre está decepcionado Cada cuatro años Cada seis años Cada dos años Los próximos dos años Que se van a postular Candidatos nuevos A la presidencia Algunos ya están mirando Jack Kemp Bob Dole ¿Quién será? Colin Powell El que fue general O jefe de las Fuerzas Armadas ¿Será el general Schwarzkopf? ¿Quién será? Y pone la fe en ellos A ver si sacamos otra vez A Pat Robertson Del CBN A ver quién Por favor Póngala fe en Dios Porque la fe Puesta en Dios Nunca Nunca Se le quedará Bajo esa fe Dios va a sostenerlo Dios lo va a levantar La Biblia dice Que los que creen en Dios Siempre Siempre Saldrán bendecidos Aleluya El que cree en Dios Aleluya Nunca será avergonzado ¿Cuántos creen en Dios En esta noche? Aleluya Sin fe es imposible Agradar a Dios Hay millones de personas Que van a una iglesia Y no tienen fe en Dios No tienen fe en Jesucristo No tienen fe en la palabra No tienen fe en milagros No tienen fe en sanidad divina Se resignan a Bueno ni modo Me voy a morir Me voy a petatear Ya no hay solución Reprenda al diablo Póngase de pie Párense sobre la palabra Y diga Mi Dios es más grande Mi Dios es poderoso Mi Dios es real Alabado sea Dios La primera condición Destructiva Incredulidad Muchos de ustedes Que están viendo A través de televisión Ya no creen en Dios Porque cayó Fulano Mangano Párensejo Tosano Quien sea Porque pusieron La fe en los hombres Pero Jesús Nunca Nunca Falla Segunda Condición Destructiva El miedo El miedo El miedo te impide crecer Te impide lograr Te impide prosperar Dicen los expertos Los psicólogos Y los psiquiatras Que hay aproximadamente 217 tipos de miedo Clases de miedo En categorías distintas El miedo te lleva A la opresión Y luego a la depresión Y eventualmente A la destrucción El miedo El miedo Tiene varios derivados Como lo son Las fobias Los complejos Los traumas Las heridas emocionales O las cicatrices Psicológicas Destruye el miedo Cuando comenzó El miedo Aproximadamente Hace seis mil años Cuando Adán Y Eva Cayeron En desobediencia Que fueron echados Del paraíso Y Dios Se los alcanza Y le dice Dios a Adán Adán te andaba buscando Dice Adán Y responde Señor oí tu voz Y contesta Y tuve Miedo Tuve miedo Pero antes de caer No tenía miedo Porque estaba En armonía Con Dios Seis mil años Atrás Entró un espíritu Poderoso De infierno De miedo El mundo Y ese miedo Tiene ciertos derivados Y la mayoría Del mundo Vive con tantos Diferentes Clases de miedos Hay gente Que tiene miedo Al avión Le tiene miedo Al mar Le tiene miedo Al tren Le tiene miedo A la autopista Le tiene miedo Al carro Le tiene miedo Al gato Al perro Le tiene miedo A la gallina A las cucarachas A las ratas A las ranas Hay gente Que le tiene miedo A su propia sombra Y luego tenemos Montones de acomplejados En la iglesia Muchos que tienen miedo Llegar a más gordos Se sienten gordos Se sienten flacos El gordo Se la pasa comprando Ropa más apretada Para ver si esconde Toda la gordura El flaco Se mete almohadas Papeles Toallas Para ver si Rellena La flacura Que tiene Al que se le está cayendo La tierra De la azotea Que se está quedando Pelón Y calvo Se empieza a tomar Prestado de atrás Para ponerse al frente No tenga miedo Que se le caiga el pelo Si se le caiga el pelo Alabe a Jesucristo Sin pelo Con pelo Hay que alabar a Dios Miedos Hay gente Que tiene tanto miedo Que no puede vivir feliz Tiene miedo Que alguien Lo mire mal Tiene miedo Fracasar Tiene miedo Amar Tiene miedo Ser amado Tiene miedo Que alguien La viole Lo mate Lo robe Una viejita Llegó una vez En una campaña Y me dice Hermano Gary Como de 90 años Oye por mi Que tengo miedo De que me violen Le dije Abuelita Ya no tenga miedo Nadie la va a violar Tranquila Sálgala Toda la mañana Por el parque De la ciudad Nadie la va a violar El ángel De Jehová Campa En perdedor De los que le temen Y los defiende Cuanto alaban a Dios No tenga miedo Pero el miedo Es horrible Hermano El miedo Es espeluznante Sabe que es peor El miedo Al miedo Hay gente Que le tiene miedo Al miedo Es horrendo Hay gente Grande Gente vieja Que tiene miedo De la oscuridad Que duermen Con los focos Prendidos En la noche Tiene miedo Que entre el cucu Y se los coma A las 3 de la mañana Pero dice la Biblia Que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Aleluya ¿Saben lo que es el miedo? Se lo voy a decir En esta noche El miedo Es falta De confianza En Dios Y la Biblia Dice Que el perfecto Amor De Dios Echa fuera 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 Todo temor Alá Vea a Jesucristo En esta noche Ya no tengas miedo Confía en Dios Ahora en California Estaba predicando Hace unos días Y me decían Algunos hermanos Hermano Gary Lee Ore por mí Que con la proposición 187 No sabemos Lo que depara El futuro De la comunidad latina Tenemos miedo Le dije No tengan miedo Dicho sea de paso La proposición 187 Es la peor decisión Que la gente De California Ha pasado en la historia Discriminación Al nivel Más alto Eso no va a detener El problema De inmigración A Estados Unidos Lo va a agravar Quitándole El derecho De que la gente Se atienda Con los médicos O que los niños Estudien Y tengan una educación Pero lamentablemente El gobernador Pete Wilson De California Piensa diferente Y más de la mitad De la población De la misma manera Lamentablemente Muchos millones De latinos Pensaron también así Olvidándose De que ellos mismos Un día Vinieron buscando Sacrificio Trabajando Esforzándose Para un día Criar sus hijos En un ambiente mejor Si esta nación Le cierra las puertas A otras naciones Esta nación Se le lleva El diablo Porque esta nación Tiene identidades Distintas De diferentes culturas De todos los países Del mundo Y eso es lo que La ha hecho fuerte Y poderosa Su diferencia De cultura Y de identificación Distinta hermano Pero a pesar de todo Yo le quiero decir A usted Si tiene miedo Si esta preocupado Como se lo dije A los hermanos En California Con o sin la proposición 187 Hagan o no hagan Lo que hagan Los abogados Con los jueces De las cortes Aunque hagan Sus apelaciones Usted no se preocupe Ni que le quite El sueño Ni que le quite El hambre Porque Dios Le va a suplir Todas sus necesidades Y no le faltará Nada Gloria A Dios Porque los que Confían en Jehová Son como el monte De Sion Gloria A Dios Jehová Y mi pastor Y nada Me faltará Porque mayor Es aquel Que esté En nosotros Que aquel Que esté En el mundo Y si Dios Con nosotros Quien contra Nosotros Un aplauso A la gloria De Dios Oh gloria Más grande Dios No se preocupe Hermano ¿Sabe lo que dijo David Dios No tiene la promesa La condición Destructiva Suyo Suyo Y la que más Está proliferando En América Hoy Es la condición De mundanalidad Yo me convertí Uno Palabra de Dios Y se van a bailar Y se van a bailar La quebradita Y el ranchito Y se van a tomar Cerveza Y se van a endrogar Y andan con adulterio Y fornicación Usted es un mundano Bien hecho Usted es un mundano Y no es un cristiano Porque el cristiano Ha nacido de nuevo Y es nueva criatura Para Cristo Jesús Están en la iglesia Pero viven igual Que los inconversos Hablan Visten Actúan Y son iguales Que los perdidos Primero Juan 2.15 Dice No améis al mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama al mundo El amor del Padre No está en él Nuestro hermano Chago Santiago dijo Oh almas adúlteras No sabéis Que la amistad del mundo Nos constituye Enemigos de Dios América Su iglesia cristiana En América Es demasiada Amiga del mundo En América Vivimos de la sensualidad Vivimos de las caricias De la carnalidad Vivimos de lo que El mundo nos ofrece Las películas sanguinarias Los ofrecimientos Las novelas Las porquerías Las mugres La recreación La pura chuleta La pura carne Es tiempo de buscar a Dios Con nuestros corazones Y buscar el Espíritu Santo Hoy en nuestra vida ¿Cuántos alaban a Dios hermano? Hay muchos de ustedes Que tienen música mundana En la casa Tienen grupos como Mafia Broncos Temerarios Los buquis Luis Miguel Amanda Miguel Lucerito ¿Ah? Y les gusta Toda esa malicia Les gusta Que le canten A la yegua Y a la vaca Y al caballo Les gusta Escuchar canciones De borrachos Como Jorge Negrete Y Pedro Infante Y sus mentes Las han convertido En zafacones En botes De basura Viendo novelas Y boxeos Y peleas Todo el tiempo Porque criticamos Mucho a las hermanas Que se la pasan Con las novelas Y muchos de ustedes Machotes Machotes Barones Se la pasan Con la lucha Libre El boxeo Y con esas peleitas Los otros días Me dijo un hermano Ay te diste cuenta Que ganó Julio César Chávez Dije a mi que me importa Un cacahuate Que haya ganado Perdido A mi me interesa La cosa de Dios La cosa de Dios Cuantos alaban a Cristo En esta noche Y a su nombre Y a su nombre Aleluya El viene pronto Aleluya Pero no viene Por una iglesia Mundana Viene por una iglesia Que le ama Y le adora En espíritu Y en verdad Cristianos impíos Domingueros Hay muchos de ustedes Que me están oyendo En esta noche Que no vienen A más que una vez A la semana Domingo Vergüenza Le debería dar Por usted Ojalá que Cristo Venga un domingo Porque si no viene Un domingo Usted se va a molar Alábales Miren hermanos En algunas iglesias Muchachas con minifaldas Con peinados punk Y una muchacha Con un peinado Que parecía Que cargaba La torre de Babel Pareció Que metió El dedo En el enchufe Eléctrico En la mañana Y así Se levantó Aleluya Y hay otros De ustedes Varones Que se sienten Muy cheches Muy chéveres Muy You know Muy gringos Muy American citizen Y andan En la misma Casa de Dios Con todos los botones Abiertos Hasta el ombligo Y los tres mugrosos Pelos que el viento Les mueve en el pecho Alabe a Dios Usted está en la casa De Dios hermano Alábalo Gózate hermano Gózate Dios me les bendiga Este es el pastor Roger Vélez De la iglesia La Biblia Saludándolos a ustedes Queridos amigos Y queridos hermanos Que nos están viendo Además queremos Hacerles una invitación Personal Para que vengan A visitarnos A nosotros A la iglesia La Biblia En la iglesia La Biblia Tenemos nosotros El ministerio Tenemos las facilidades Y tenemos la unción Para ministrar Al pueblo hispano Las necesidades Tenemos aulas Y tenemos edificios De estudio Para caballeros Para damas Jóvenes Juveniles Y niños Y tenemos El personal Preparado Así que queremos Que usted haga De la iglesia La Biblia Su casa espiritual Y venga Participe con nosotros Y crezca espiritualmente Con nosotros Dios me le bendiga Los esperamos A todos ustedes Roger Vélez Pastor de la iglesia La Biblia Salud La Biblia